Las estrellas y la luna me hablan de ti Suspirando cada vez que me miras así Te tomo de la mano en la madrugada En el frío de la noche no hay que decir nada Bastó un beso, sé que eres para mí Miro a tus ojos y se detiene el tiempo Siento tus labios tan dulces, tan perfectos Eres mi vida, mi único anhelo ¿Cómo explicarte? Solo quiero estar contigo mi amor No hay nada que se sienta mejor Yo solo quiero estar contigo mi amor No hay nada que se sienta mejor Tú eres la única que adoro, me robaste el corazón Por eso te dedico esta canción Solo quiero estar contigo mi amor No hay nada que se sienta mejor Niña linda, esa sonrisa me recuerda De la primera vez que te vi en la escuela En ese momento yo sabía que tú eras Y que a tu lado pasaría la vida entera Miro a tus ojos y se detiene el tiempo Siento tus labios tan dulces, tan perfectos Eres mi vida, mi único anhelo Eres mi vida, mi único anhelo Solo quiero estar contigo mi amor No hay nada que se sienta mejor No hay nada que se sienta mejor No hay nada que se sienta mejor Solo quiero estar contigo mi amor No hay nada que se sienta mejor Yo solo quiero estar contigo